Bienvenidos al Update de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. Hoy en el Update, te presentamos lo más destacado de la visita del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, a Colombia. Anthony Blinken visitó por primera vez Colombia como Secretario de Estado. El Secretario de Estado es el encargado de liderar las relaciones internacionales de los Estados Unidos. Durante su visita a Bogotá, el Secretario Blinken enfatizó tres temas. La sólida relación entre Estados Unidos y Colombia, la ola migratoria que vive la región y la importancia de escuchar a los jóvenes. Estados Unidos y Colombia tienen una fuerte alianza que en 2022 cumplirá 200 años. El Secretario aseguró que seguirá trabajando junto a Colombia para fortalecer y profundizar la alianza entre los dos países. Estados Unidos y Colombia fueron co-anfitriones de una reunión ministerial regional sobre migración. El evento contó con representantes de varios países de la zona y en él, el secretario Blinken dejó claro que la respuesta a la crisis migratoria es responsabilidad de todos. Por último, el secretario Blinken se sentó con jóvenes líderes colombianos para escuchar sus inquietudes y para resaltar la importancia que tienen en el futuro de las dos naciones. Si quieres ver la conversación completa entre el secretario Blinken y los jóvenes colombianos, haz clic aquí. Y si quieres conocer más detalles de la visita del secretario a Colombia, date una vuelta por nuestras cuentas de Twitter, Facebook e Instagram. Hasta aquí este episodio. Recuerden suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones, dejar un comentario y compartir el video. Este fue el update de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia.